Sí, bueno, en el Parlamento me recibieron con mucha emoción, con mucha alegría y me hacía falta mucha energía positiva, mucha energía de amor, mucha energía de mis hermanos venezolanos y en especial de mis colegas parlamentarios, porque bueno, siempre cuando pude hablar con alguna familia que me podía comunicar con algunos de ellos, le decía que hicieran llegar mi voz a los parlamentos del mundo, a mis colegas, porque como diputado necesitaba el apoyo de todos. Y fui recibido con mucha emoción, con lágrimas, con mucho amor. ¿Cuáles eran sus condiciones en la cárcel, diputado? Sí, bueno, fueron condiciones muy fuertes. Duré un año en una celda sin salir, sin hablar con nadie. Fragmentaba en primero cuatro meses de aislamiento, luego cinco meses y luego tres meses. Los otros cinco meses siempre vigilado por alguien, pero nunca compartí con la población, siempre en aislamiento. Y Nelson Mandela dijo que no hay nada más deshumanizador que no tener el contacto humano. Siempre me provocaba hablar con alguien, siempre veía el mismo custodio, las mismas personas que te llevan comida. Pero fueron condiciones muy duras. A mi hija, que tiene doce años, la vi solamente seis horas en diecisiete meses. Primero dos horas, luego dos horas. Casi no tuve visita de mi hija. Pero también fueron condiciones de, de alguna manera, dedicarme puro a la oración. Porque, bueno, la celda no tenía absolutamente nada, ni un televisor, ni una radio, ni nada para tomar algo frío o algo caliente. Siempre unas tres comidas mal preparadas. Pero fueron condiciones que me enseñaron a saber que el ser humano se puede encontrar consigo mismo, con Dios. Y que, a pesar de estar allí, a mi gente buena de Venezuela, que está esperando una respuesta también a sus necesidades, y yo, eso me daba fuerza, eso me daba, este, me decía, nuestro pueblo también está pasando por dificultades, yo tengo que aguantar. En unas palabras, diputado, por el tiempo, ¿cuál es su opinión respecto a todo el proceso que vivió, desde la encarcelación hasta la liberación? Sí, este, bueno, fue un proceso fuerte, este, de no entender por qué tanto, este, discriminación al que piensa distinto. No lo entendía, pero, este, ese proceso, desde el primer momento, fue muy oscuro, porque, como una persona inocente, también fui encarcelado con Stacy Escalona, ella estaba de visita en el país, ella vive en Suiza, y vino el 23 de diciembre del 2017, y ahí fue encarcelada el 11 de enero, perdón, del 2016, vino el 23 de enero, y el 2017 fue encarcelada conmigo, este, venía en mi auto, y duró casi un año en prisión, también, este, y era tortuoso pensar en ella, que estaba presa, inocentemente, cuando ya tenía su boleto para regresar a Suiza. Fueron meses, y días, este, como bien usted me dijo, quité una pancarta de 508 días en prisión inocente. Te agradecemos esta comunicación y tus palabras, Gilbert Caro, él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. También,